Desde la CTA Autónoma, desde ATE Nacional y de todas las organizaciones, FESPROSA, estamos respaldando esta extraordinaria movilización de las trabajadoras y trabajadores de la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gobierno de la RETA reconoce como esenciales el trabajo que realizan, pero los trata como descartables porque no reconoce sus carreras profesionales, su licenciatura universitaria, su condición de trabajadoras y de trabajadores de la salud que son parte de un equipo profesional de salud de excelencia y por lo tanto los trata como descartables en salario y en condiciones laborales y hasta los reprime como sucedió el lunes pasado. Por eso hoy estamos respaldando esta lucha y este reclamo que es el reclamo de todos los trabajadores estatales a lo largo y a lo ancho del país, porque somos esenciales y queremos que nos traten como tales.